Yo soy desarrollador front-end, en este momento dándole muy duro a todo lo que es el tema de angular. Hay dos cosas que no pueden faltar en mi celular, que es una aplicación para escuchar música y una aplicación para personalizar el teléfono en cuanto a los fondos de pantalla. La aplicación que estoy utilizando para música es Spotify, me parece excelente, me parece una herramienta que es muy buena, muy completa, tiene muchísimas canciones disponibles aquí, pues como en el Market para Colombia, en el Mercado para Colombia. Digamos que el celular es un dispositivo muy personal, entonces es muy importante, refleja mucho tu personalidad y una de las cosas que más me gusta hacer es estar cambiando constantemente del fondo de pantalla, muchas veces de acuerdo a mi estado de ánimo, muchas veces porque simplemente hay imágenes que son muy bacanas, que son muy chéveres, pues que de verdad te llegan y cada que uno prende el teléfono y ve algo que le llamó la atención, es muy agradable. En este momento uso dos aplicaciones específicas para el fondo de pantalla, una se llama Backdrops, que está disponible solo para Android y otra se llama Wall-E. Wall-E está disponible tanto para Android como para iOS, en Spotify especialmente, específicamente, me ha gustado mucho y recomiendo mucho la versión Premium, que tiende a ser, no me parece muy cara y el hecho de que te permita descargar las canciones es súper valioso, porque muchas veces, o sea, yo soy una persona que digamos, no soy de esta ciudad, viajo muchísimo a visitar a mi familia y en todo el camino no tengo nada de señal, entonces no puedo estar escuchando la música, pues no tengo datos, ¿cierto? Entonces yo le descargo mi celular y no tengo ningún problema, puedo escuchar todas mis listas pues que quiera y me parece pues que el costo es muy bajo para el beneficio que me representa.